Saban aquel 15 gran grupo de amigos de las distintas comunidades autónomas de nuestro país que estaban elogiando las excelencias culinarias de las mismas. En eso que sale un gallego y digo en mi tierra tenemos el lacón con grelos que quita la cabecilla. En eso que sale uno del grupo y dice perdona dice pero el lacón con grelos el de Cuba. Sale uno de ese gobe y dice nosotros hacemos el cochinillo al horno que es una delicia. Dice perdona pero el cochinillo al horno el de Cuba. Sale un catalán y dice nosotros hacemos el pantomácat y pernil que no es ninguna tontería. Y sale el tío y dice perdona pero el pantomácat y pernil el de Cuba. Dice oye perdona pero tú has estado en Cuba digo no yo no. Digo pero un amigo de mi cuñado estuvo a punto de ir ¿sabes? Dice oye pernil. Dice. Dice oye pernil. Gracias por ver el video.